Advertencia, si te agarra el sismo mientras estás zurrando, pues eh quédate, no salgas corriendo con la cola sucia, no seas cochino wey. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Una vez más con ustedes, Kyo. Sean bienvenidos a otro Subarashingon video. Este video es complemento de este otro video, en el cual les enseña a grabar correctamente los juegos para su PS One o PSX. En este video, algunos me dijeron que se descargaron juegos que solo traían el archivo VIN, pero no traía el QE, así que en este video complementario les enseñaré a crear el archivo QE fácil y rápido. ¿Pero y si no tenemos el archivo VIN? No, pues ahí sí, ya se la pelaron, búsquense otro que sí lo traiga. Para este ejemplo, usaré el Busta Group 2, el cual ya tiene los archivos VIN y QE, pero eliminaré el QE para propósito de este tutorial. Ahora procedemos a abrir el IMG Burn. Esperamos a que se inicie. Abrimos la opción de herramientas y seleccionamos crear archivo QE. Se abrirá otra ventana y donde está esta parte en blanco damos clic derecho para que se despliegue otras opciones y escogeremos la que dice agregar. Se abrirá otra ventana y aquí buscaremos en donde tenemos nuestro archivo VIN. Ya que lo encontraron, lo seleccionan y le dan en abrir y se agregará a nuestro proyecto. Ahora, sin mover nada, simplemente le daremos en donde dice aceptar. Se abrirá otra ventana y en esta escogerán donde quieren que se guarde su archivo QE. Ya solo le dan clic donde dice guardar y en cuestión de segundos se creará su archivo QE. Así de simple y de sencillo. Ahora sí, teniendo ambos archivos proceden a grabarlos tal y como les enseñé en el otro tutorial. El cual les estaré dejando el link en la descripción de este video. Así como también el link al IMG Burn que es completamente gratuito. Y para que vean que así funciona, grabé el juego para hacer un pequeño gameplay y puedan verlo con sus propios ojos. Esto sería todo de mi parte, muchas gracias por apoyar el canal. Si quieren que sus comentarios aparezcan en el próximo video recuerden de dejar un comentario bien chingón. Y recuerda, el conocimiento da poder y tú puedes obtenerlo fácilmente. Hasta luego amigos. Cuídense mucho y nos vemos, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.